Tras la inauguración oficial y este recorrido por los invernaderos solares de la mano de Bruno y de Eva, vamos con la primera ponencia, con la primera charla de este congreso. Empezamos muy fuerte, lo vais a ver, hablando de zombies en medio del apocalipsis. No nos hemos vuelto locos, veréis como todo tiene sentido. Vamos a presentar a nuestro primer panelista que es doctor en microbiología, fisiología y genética por la Universidad de Alicante. Desarrolló su tesis doctoral en el área de la virología molecular en el Centro Nacional de Microbiología. Formó parte del grupo de taxonomía y nomenclatura viral de la Organización Mundial de la Salud para la que desarrolló el actual método molecular de asignación de nuevos genotipos del virus de la parotiditis. Actualmente se dedica a la divulgación científica y es director de la revista de divulgación Principia y de su versión infantil Principia Kids. Ganador del premio Bitácoras a la mejor web de arte y cultura en 2015. Hoy está con nosotros Enrique Royuela y nos va a hablar de cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie. Muy buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes, David. Bueno, pues nada, muchas gracias en primer lugar por invitarme. Desde luego a Curro y a María también porque para mí es un placer poder estar aquí hablando de, como bien has dicho, de zombies, de virus y ver qué relación tiene todo esto con el Congreso. Y aunque, bueno, pues mucha gente cuando oiga esto de los zombies no sabrá muy bien qué tiene que ver y se piensen que estoy un poco tumbado, vamos a ver qué todo tiene. Bien, pues he titulado la charla cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie y aunque en principio os pueda parecer que está fuera de lugar incluso, que pinta un tipo como yo en todo esto, pues vais a ver que todo cobra sentido. Eso sí, vais a tener que hacer un ejercicio de reflexión y de estar muy atentos a las pistas que os voy a ir dando porque se trata un poco también de que seáis partícipes de la charla y que no, esto no sea aquí un rollo que os voy a soltar y que al final acabe y os vayáis a vuestra casa, ¿no? Os voy a hacer pensar, sobre todo se trata de haceros pensar. Pues bien, como ha dicho David, pues sí, aunque no lo parezca a lo largo de la charla, pues sí, soy doctor en virología, o sea que mi especialidad son los virus y, bueno, me estoy especializando últimamente en virus y el cine de zombies, que es lo que más me gusta. Así que, pero vamos a tener que empezar por el principio, tranquilos, va a ser muy básico. Os voy a explicar los tipos de apocalipsis que hay porque creo que es necesario poneros en contexto. Vais a necesitar saber en qué situación nos encontramos para ir entendiendo todo lo que os voy a ir planteando, ¿vale? Para que resulte más fácil para todo y que al final digas, anda, pues este tío resulta que sí que va a ser virólogo de verdad y no solo lo pone ahí en su título. Bien, tenemos los apocalipsis virales convencionales, que es como yo los denomino, es decir, un virus es liberado normalmente adrede, ¿no? Que es como se hacen las cosas para que haga más gracia. Un virus es liberado y, bueno, pues acaba con prácticamente casi toda la humanidad, como en la película 12 monos. Los humanos que sobreviven, pues se ven abocados a vivir debajo de la Tierra porque toda la superficie del planeta está contaminada. Esto igual os suena un poquito, ¿no? Ya os voy poniendo en una situación que quizás os suena un poco más que cuando yo daba charlas de este tipo hace 5, 6 o 7 años. Ahora ya nos vamos poniendo más en el contexto de una pandemia, ¿verdad? Ya no es una locura de los virólogos esto. Después tenemos también un tipo de apocalipsis que yo llamo los apocalipsis vampíricos virales, pues que son los que podemos ver, por ejemplo, en la novela Soy leyenda o en la película Homónima, tanto en la protagonizada por Charlton Heston como en la de Will Smith, donde en vez de zombis, pues los virus son responsables de la vampirificación, ¿no? Y al final, bueno, pues quedan muy poquitos humanos y están los vampiros por ahí intentando, pues, alimentarse. O sea, necesidades básicas que llamamos. Y luego tenemos también los apocalipsis zombies virales, que es, como os decía, mi especialidad. Y además, últimamente, pues prácticamente todas las películas de zombies son zombies virales. Si veis la evolución de los zombies desde las películas de George A. Romero, donde ahí ya los zombies incluso han evolucionado, ya la causa de la zombidificación ya no es el vudú como en las películas antiguas, sino que es el paso de un cometa, la energía nuclear, es decir, bueno, pues atiende a las necesidades del momento, la guerra fría, etcétera. En la actualidad, ¿qué explica, qué es lo más sencillo para explicar la zombidificación? Los virus, por suerte para mí. Y uno de esos ejemplos más clásicos y quizás más recientes, pues es Guerra Mundial, etcétera. Esto es una escena icónica de la película donde los virus, o sea, los zombies, forman una montaña para intentar trincar a la gente que va dentro del helicóptero. O sea, están desesperadísimos. Como os digo, esta es una escena icónica en la que yo reparé, como virólogo que soy experto en zombis virales, en un detalle que muy poca gente se dio cuenta. Fijaos en esa escena de los zombies intentando alcanzar el helicóptero. Aquí la podemos ver en detalle y sí, efectivamente, es un gato zombie, un gato zombie que intenta trincar también a los del helicóptero porque él también quiere su mandanguita, ¿no? Pero bueno, aquí me serviría para explicar lo que es la transmisión interespecie, que ahora está tan de moda también con el Sars Top 2, porque como viene de animales, pero como eso es otro tema, igual si me invitan otro día, pues damos otra charla sobre transmisiones interespecíficas. Solo quería que vierais este detallín. Y entonces llegamos ya a lo que nos vamos a centrar, Apocalipsis y zombies virales, y en concreto a la serie The Walking Dead, que está basada en el cómic homónimo. ¿Por qué? Pues porque esta serie reúne prácticamente todas las condiciones necesarias para explicar por qué estoy hablando aquí de zombies, de virus y de apocalipsis. Walking Dead es un clásico, como podemos ver en esta escena, que es emblemática. Es Rick, el superviviente, pues digamos que es el narrador de la historia, a caballo, bueno, entrando en la ciudad, en Atlanta, y está todo hecho un aerial, bueno, pues como si te asomas a la ventana en muchas ciudades de España, que están prácticamente así. Otra película de referencia va a ser 28 días después, que aquí estamos viendo un fotograma de la película, es un clásico, es el protagonista, se despierta del hospital, y claro, no hay nadie, porque ha habido un apocalipsis zombie, y va pasando por las calles de Londres, que como veis están vacías, pero que si os fijáis, esto puede ser Jim, el protagonista de 28 días después, pasando por Londres en un apocalipsis viral, o un sanitario en la actualidad saliendo de hacer su turno en plena cuarentena. ¿Veis? Nos vamos poniendo en un contexto que antes parecía pura ficción, y quizás ya no lo sea tanto. Entonces yo, cuando veo esto en plena pandemia de coronavirus, me planteo, me pregunto, si hemos aprendido algo de las películas de zombies virales, o si deberíamos haber aprendido algo, porque las películas llevan mucho tiempo entre nosotros, y quizás nos estaban mandando un mensaje. Yo hago esta reflexión, pues teniendo en cuenta la situación actual de pandemia, donde prácticamente todo el mundo está arrasado por el coronavirus, por el SARS-CoV-2, y viendo los datos, muchísimo más todavía. Entonces, viendo esta situación, que obviamente no es un apocalipsis, pero se acerca bastante a una situación extraordinaria, tal y como nos proponen las películas de apocalipsis de zombies, yo me planteo muchas veces si lo que veíamos en las películas, o lo que vemos en las películas, es realidad o es ficción. Porque yo, por ejemplo, en 28 días después, veo aquí a Jim paseando por un Londres completamente vacío, y claro, pienso, es ficción. Porque si fuese realidad, pues entre las ventanas ahí del Big Ben, pues habría gente insultándole porque se ha saltado la cuarentena, la policía de las ventanas. Pero yo ahora veo una imagen real del mismo Londres, completamente vacío, y un señor paseando con una mascarilla, y sinceramente tengo mis dudas de cuál es la realidad y cuál es la ficción. Y viendo lo mismo, si veo esta imagen, donde veo cómo, pues obviamente la naturaleza se abre paso en la ciudad, aunque la ausencia del hombre, en la película 28 días de... Soy leyenda, perdón. Y veo estas escenas reales que pudimos ver durante la cuarentena, en la que en plena calle Goya, en Madrid, pues había pavos reales paseando. Estas son imágenes reales, no son fake ni son ficción. Entonces, yo me pregunto, ¿y si el cine de Apocalipsis Zombie no se estaba previniendo? ¿Y si no se estaba lanzando unos mensajes que no hemos sabido o no hemos querido ver? Pero no soy el único, ¿eh? Porque es que encima, el que esté pensando que hace un loco hablando aquí de virus, zombies y tal, y cómo vincularlo ahora con el tema del Congreso, pues es que me lo ponen a huevo. Declaraciones recientes del director de Radio María en Italia que dice que es COVID, no, la COVID, por favor, hablemos con propiedad, la COVID y el coronavirus, el género que le corresponde. Pero dice que la COVID es un proyecto criminal de las élites mundiales para eliminar a los críticos y reducirnos a zombies. Ojo, cuidado, que igual no estoy tan equivocado. Y no lo dice un cualquiera, el padre Livio, ¿eh? Así que, ojito, que me están autorizando. Pero vayamos al grado. ¿Qué tienen estas películas en común con la situación actual y con el tema del que queremos hablar? Bueno, pues lo vamos a ver. Las películas de zombies, pues, tratan de zombies que intentan comer a seres humanos. En la pandemia actual también trata de seres humanos que nos hubiese gustado comernos a otros seres humanos, pero que no hemos podido por la altura que nos han dado. Pero bueno, una más aparte. Son situaciones excepcionales provocadas por virus y queremos ver cómo se han atendido las necesidades en estas situaciones excepcionales. Es decir, el nexo entre la ficción y la realidad que a mí me va a servir para poner de manifiesto ciertas necesidades va a ser el cine de Apocalipsis Zombie, por lo que eso estoy diciendo. Porque nos plantea cómo reaccionamos ante situaciones excepcionales. Y, casualmente, son provocadas por virus. Casualmente o no, según el padre Livio, ¿eh? Ojo. Entonces, repito la pregunta. ¿Hemos aprendido algo en las películas de zombie virales o deberíamos haber aprendido algo? Oigo por ahí a alguien que puede decir, nada, no nos ha aprendido nada, esto está fatal, se ha reaccionado muy mal. Bueno, nada, no. La verdad es que la ficción nos dejó muchas evidencias de lo que podía suceder, pero sobre todo la que a mí me ha traído hoy hasta aquí. Y es que puso de manifiesto cuáles son las necesidades básicas, que es lo que os decía antes, que tenemos cuando se producen situaciones o escenarios excepcionales. Bien sean películas de Apocalipsis Zombies o bien sean pandemias, como en este caso la del SARS-CoV-2. Y ahora aquí, cuando hablamos de necesidades, sí que tengo que hacer un parón, hacer una división, porque no es lo mismo las necesidades que tenemos en Estados Unidos, que tienen, mejor dicho, en Estados Unidos, que las que tenemos en España. Y vais a ver por qué. El kit básico de necesidades en Estados Unidos, si habéis visto las películas americanas de zombie, está muy claro. Se basa en armas, medicinas, alimentos. Además, por ese orden, armas, medicinas, alimentos. Aquí tenemos una infografía del New York Times que lo deja muy clarito, ¿verdad? ¿Por qué las necesidades básicas en Estados Unidos son estas? Pues obviamente ellos son prácticamente los fundadores del cine de zombies. Ellos tienen muchísimas referencias. Hay que ir armados hasta los dientes para sobrevivir a un Apocalipsis Zombies. Luego medicinas, pues si nos disparan, no te creas que es por si hay alguna infección bacteriana. Y bueno, pues alimentos, porque claro, hay que estar fuerte para ir a matar zombies y gente. Ellos tienen referencias. Y además, ellos son los creadores de la guía de supervivencia zombie, el libro de Max Brooks, donde te dice cómo sobrevivir. Es decir, ellos tienen unas referencias muy sólidas para sobrevivir, para cubrir esas necesidades básicas. ¿Qué pasa en España? Bueno, en España digamos que nuestras referencias son diferentes. Ni mejores ni peores, distintas. Nuestras referencias del cine zombie, pues aquí tenemos una que es La noche del terror ciego de Armando de Osorio del año 72. Y digamos que, bueno, pues son unos zombies españoles, ¿no? Son unos zombies templarios que, bueno, pues van buscando por ahí cómo alimentarse, pero no os creáis que buscan cualquiera, cualquiera les vale para comer. No, no. Buscan señoritas jóvenes a ser posible ligeras de ropa. Entonces, claro, si estas son nuestras referencias del cine zombie, pues ¿en qué habremos basado nosotros nuestro kit de necesidades básicas? Pues en este tipo de referencias. Entonces, claro, de las armas, medicamentos y tal de los americanos, pues nosotros es cerveza, harina, papel higiénico. Porque eso ha sido lo que más se ha vendido durante la pandemia. Cerveza, harina y papel higiénico. Que lo del papel higiénico la gente dice, yo no entiendo por qué se compra tanto papel higiénico. Pues tiene una explicación científica y como soy científico, pues os la quiero dar. La explicación científica del papel higiénico viene de un terror ancestral que tenemos los españoles transmitidos de madres a hijas e hijos. Ese terror ancestral que todos hemos padecido, cuando nuestra madre nos dice, ponte ropa interior limpia por si tienes un accidente. Eso ha generado en nosotros, en nuestros genes, ha generado una inseguridad y una incertidumbre que ante situaciones extraordinarias, pues hace que nos caguemos. De miedo, pero que nos caguemos. Y de ahí la necesidad del papel higiénico. Porque claro, ir a urgencias, que has tenido un accidente, que te estás muriendo, pero llevar la ropa interior sucia ahí con la rayita de canela, pues no procede. Grave sí, sucio no. En fin, esta es la explicación y creo que os la debía. La ciencia os la debía. Pero ahora en serio, ¿esto es en la ficción o no? Pero lo que ha aportado al cine, como os decía, son las necesidades básicas que necesita la humanidad. Y esa necesidad básica, la primera y fundamental, es que dependemos, hemos visto que en las películas de zombies, pero en la realidad, en situaciones de pandemia, dependemos de la producción de alimentos. Eso nos lo ha evidenciado el cine y deberíamos haber estado atentos. Como ejemplo, os quiero poner aquí, pues, esta figura que he extraído del último informe publicado por la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, donde evidencia esta importancia del sector hortifrutícola, es decir, de la producción de alimentos, donde estamos viendo que la exportación de este sector ha generado más de 6 millones de euros y que el 40% de las hortalizas consumidas en Europa vienen de aquí. Es decir, no es ninguna broma, la producción de alimentos ha sido básica, es básica en cualquier momento, pero sobre todo en situaciones excepcionales, como vamos a ver a continuación. También hay un informe sectorial agroalimentario publicado ahora mismo, porque hay Savant Research, que deja claro que el sector agroalimentario ha sido clave en la economía durante la pandemia del COVID-19. Y datos que nos dan en este informe es que las frutas y verduras frescas están entre los tres productos con mayor demanda en toda Europa. Otro de los datos que nos ha dejado este informe es que en el sector agroalimentario se ha producido una menor proporción de trabajadores afectados por el ERTE y menor destrucción de empleo. Y además, que el Producto Interior Bruto en el tercer trimestre de este sector ha sido del 3,8% por encima del 2,7% del tercer trimestre del año 2019. Esto demuestra, como os decía, la importancia de la producción de alimentos. Y como veis, en una situación de pandemia se ha respondido como se tenían que responder. Esto, ¿cómo se haría en un apocalipsis zombie? Porque ya hemos visto que en la realidad, en la realidad esos son los datos. Pero en un apocalipsis zombie, obviamente, hacer la compra en un apocalipsis zombie es bastante más complicado que ahora. Y eso que ahora hemos tenido nuestras restricciones. Pero claro, tener que ir a un supermercado lleno de zombies, pues te exige ir con armas, ir protegido y tener mucho cuidado. Incluso cuando llegas a la sección de ofertas, pues si hay que sacar la pipa para poder llevarte el 3x3 de Carrefour, pues se saca y punto. O sea, son situaciones excepcionales y nadie nos va a decir nada. Eso que os quede muy claro. Bueno, eso es la afición. En la realidad, también hemos visto algunas situaciones un poco caóticas. O sea, que yo creo que muchas veces la realidad y la afición se solapan, como podemos ver en esta imagen. Pero hacer la compra en una situación de apocalipsis o en una situación de pandemia no es el único problema, como vais a ver. Y es que los alimentos tienen la mala costumbre de tener una fecha caucida. Es decir, que los alimentos son perecederos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que te puedes encontrar en una apocalipsis zombie que vas al supermercado y que después de cargarte a no sé cuántos zombies y evitar que te coman el cerebro sin quitarte la cabeza, te encuentras con que o no hay alimentos porque ya se han podrido o los que hay se les ha pasado la fecha caucida y por lo tanto no te sirven. Esto que, de nuevo, ¿qué nos viene a decir? Pues, obviamente, que hay que producir alimentos. Volvemos a la necesidad, no solo de alimentarse, sino a la necesidad de la producción. Y en todas las películas de zombies, todas las series, la huerta es fundamental. Aquí podemos ver a Rick y a su hijo Carl que van, bueno, pues en Walking Dead, pues van de sitio en sitio, van buscando el sitio ideal para asentarse y que sea el núcleo, digamos, de una nueva civilización, ¿no? Porque quedan muy poquitos seres humanos sobre la paz de la Tierra y eso pasa por tener una buena producción de alimentos, una buena huerta. Esto lo encuentran casi en cada ciudad a la que van, pues en Alessandría lo tienen muy bien organizado, tienen sus huertos, tienen su reparto de tareas y demás, Manolo, a ti que se trae bien los tomates, tú cual, tú pas cual. Y lo hacen muy bien. Incluso en Terminus, la ciudad a la que llegan, bueno, pues lo que pasa es que en Terminus, pues se encuentran con un problemilla y es que los habitantes de este lugar, supuestamente seguro, pues aparte de comer lechugas y cebolla, también les gusta comerse las personas. Entonces, pues bueno, pues eso es una circunstancia con la que es incompatible con la vida prácticamente, porque claro, si te encuentras con un grupo de caníbales, pues eso, ellos o tú. Entonces, pues incluso en Terminus, por mucho huerto que hubiera, pues tienen que salir de allí acopetados. Entonces, una vez que sabemos que nuestra supervivencia en un apocalipsis zombi o en una situación excepcional, pasa por encontrar un sitio seguro y por la producción, producción de alimentos, y como hemos visto, verduras y hortalizas están dentro de los alimentos más solicitados, obviamente, ¿cómo podemos optimizar esta producción de alimentos? Porque claro, cuando tú te asientas en un sitio, la población va a empezar a crecer, va a necesitar alimentos y va a haber que optimizar esa producción, porque estamos en una apocalipsis zombi. No tenemos recursos suficientes como para ir malgastándolos o si ahora necesitamos algo, vamos a por semillas o vamos a por tal. Hay que optimizar lo que tengamos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Obviamente, los invernaderos son la respuesta. Yo estoy seguro que si Rick, paseando con su grupo, buscando sitios seguros, encontrar un sitio con invernaderos, sería el sitio en el que se quedarían. Tú entras a una ciudad donde en vez de tomates en ruedas de camión plantados, te encuentras con esto y obviamente sería el sitio donde querrías estar, donde querrías estar porque te garantiza una producción que te va a permitir iniciar la creación de una nueva especie humana superviviente a los zombis. Pero alguno estará diciendo, bueno, eso sería como, eso es demasiado fácil, ¿no? Entonces, efectivamente, el que esté dudando, bueno, pues tiene sus razones. ¿Por qué digo esto? Pues porque en un apocalipsis zombi no hay electricidad, no hay energía. Y la poca energía que hay, pues es a través de generadores que funcionan con gasolina. Pero claro, en un apocalipsis zombi, la gasolina no se utiliza para calentar, para poner una calefacción en un invernadero y que crezcan las plantas a la temperatura ideal. No. En un apocalipsis zombi, la gasolina se utiliza para echarla en los vehículos, en las rancheras, a ser posible, para poder iluminar las cabezas de todos aquellos a los que te quieres cargar. Eso hay que entenderlo, porque estás en un apocalipsis zombi y este señor tiene un bate al que darle uso. Entonces, tampoco podemos pedirle que optimice el uso de la gasolina, sobre todo cuando lleva el bate encima. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Si sabemos que nuestra supervivencia pasa por la producción de alimentos, pero no tenemos electricidad. ¿Cómo podemos resolver este misterio? Pues aprovechando el sol, que el sol es gratis y sale todos los días y en unos sitios más que otros. En España más que en Minnesota y así sustantivamente, que diría que aquí tenemos a esta señora zombi, pues aprovechando ya los últimos coletazos del sol para sintetizar la vitamina D, que como todos sabemos, es muy importante. Pues yo quería llegar a los invernaderos solares, por supuesto, porque es la respuesta para sobrevivir al apocalipsis zombi. Es decir, invernaderos que no necesitan calefacción para alcanzar la temperatura, sino que utilizan el sol para alcanzar la temperatura del crecimiento de las plantas. Que no son invernaderos, que tienen paneles solares, ojo. Porque eso sería muy difícil, porque ponte tú a buscar paneles solares en pleno apocalipsis zombis en Wichita, ¿sabes? Pues no. Invernaderos solares son los que aprovechan la luz del sol. Y mira qué producción más rica. Tú te imaginas aquí a Rick y a sus amigos entrando, podrían dejar las armas ahí aparcadas, ponerse los guantes, recoger los tomáticos, cómérselos así como si fuera una manzana. Pues si es que esto da gusto verlo, nada más verlo ya da gusto. Pero, ¿son eficientes realmente los invernaderos solares? Porque claro, si casi todo el mundo utiliza calefacción para alcanzar la temperatura ideal de crecimiento y de producción, pues a lo mejor utilizando la luz del sol no son lo suficientemente eficientes. Pero una cosa os digo también, el hecho de que el 50% aproximadamente de la población humana se haya convertido en zombis, y te persiga para devorarte, no justifica que podamos ir quemando gasolina como locos, por ahí, y contaminando todavía más el planeta. Es decir, que se puede sobrevivir al apocalipsis zombi y además ser responsable con el medio ambiente. ¿Por qué? En cuanto a si son eficientes, pues efectivamente, la producción puede ser menor, pero somos responsables con el medio ambiente y eso hay que tenerlo en cuenta, porque como os digo, que te persigan para devorarte no justifica que tú sigas contaminado. Eso que quede bien claro. Y además, en palabras de José Miguel Mulet, que es un experto en este tema, lo que nos viene a decir en una publicación de este año es que puede tener menos impacto ambiental un tomate de Almería llevado en camión a Estocolmo que uno producido allí en un invernadero con calefacción todo el año. Así que esto justifica que utilicemos el sol y que además podamos crear una nueva civilización desde nuestra Alessandría cuando encontremos el sitio ideal y empecemos a producir en nuestros invernaderos solares. Así que una vez que tenemos muy claro que tenemos que encontrar un sitio seguro, que nuestra supervivencia pasa sí o sí por la producción de alimentos y que hay que ser responsable con el medioambiente. ¿Por qué? Porque se lo debemos al planeta y porque se puede. Y como se puede, pues es como... Bueno, no lo voy a decir porque igual lo ven estos menores. Como se puede, hay que hacerlo. ¿Y cuál sería nuestra Alessandría? Yo lo tengo muy claro. Si ahora mismo yo que estoy en cuenta y padeciese un apocalipsis zombie, yo cogería mi atillo y me iría a Almería. ¿Está un poco lejos? Sí, pero vale la pena. Os lo puedo asegurar. Y para terminar, lo quiero cerrar con esta frase que he extraído del informe de resultados de la campaña hortofrutícola, de la campaña anterior de COESPAL, en el que han visto que la comercialización hortofrutícola ha respondido de forma ágil al riesgo de suministrar hortalizas a toda Europa en un contexto como ha sido este, de gran incertidumbre generado por la COVID-19 en una pandemia que bien podría ser un apocalipsis zombie, como os he ido mostrando a lo largo de toda la charla. Y para finalizar, pues aquí tenemos a Rick Grims, el protagonista de Walking Dead, que se ha ido a Almería, ha dejado Atlanta, ha dejado Washington, se ha dejado de tonterías, se ha dejado el gorro de serie, la pistola, se ha puesto los guantes y el carro y ahora es un Rick feliz. Si tú le ves la cara, la cara de antes no era feliz Rick, ahora es feliz en Almería. Y con esto os quiero dar las gracias por haberme escuchado y espero que, bueno, que al menos os haya generado ciertas dudas. Enrique, muchísimas gracias. Se puede explicar de muchas maneras, pero de esta forma solo se te ocurriría a ti. Yo creo que ha sido muy gráfico, ha sido además muy divertido, y en este tiempo en el que nos encontramos el humor yo creo que es un plus, que es un extra que necesitamos cada día. Y además Almería también es una sierra muy cinematográfica, pocas películas de zombies se han hecho aquí, pero oye, a lo mejor este es el principio de algo importante. Enrique, vamos a regular de tiempo y estamos empezando el congreso, pero una cuestión, una pregunta muy rápida. Como virólogo, como experto, ¿el cambio climático tiene que ver algo con todo esto que está pasando? Sí, David, el cambio climático tiene una gran responsabilidad en la transmisión de enfermedades infecciosas. Vamos, hay mil estudios hechos en relación a este tema y ya no solo el caso del SARS-CoV-2, que como todos sabemos ya viene de animales, de los murciélagos. Tenemos en los casos del ébola, tenemos casos de los antivirus, tenemos casos de infecciones bacterianas y de otros tipos de parásitos que proceden precisamente de ese maltrato que estamos dando al medio ambiente porque en nuestro afán de conquistarlo todo, pues estamos introduciéndonos en nichos ecológicos que digamos donde no los virus que allí viven entre los animales pues jamás han tenido contacto con nosotros. Entonces, cuando nosotros entramos en un nicho que no nos pertenece, pues los virus entran en contacto con un posible huésped y es cuando se puede producir un salto interespecie. Normalmente este salto se da utilizando otras especies intermedias como hemos visto en todos los virus pero se puede producir de forma directa. En definitiva, lo que voy es que cuando nosotros nos metemos en nichos ecológicos donde no deberíamos estar, estamos aumentando la probabilidad de que esos virus que jamás hubiesen entrado en contacto con nosotros porque tienen sus huéspedes en estos sitios pues entren en contacto y ahí empieza el lío porque puede ser viable, puede no ser viable, puede transmitirse a una especie intermedia y al final lo que sí que se ha demostrado es que la pérdida de biodiversidad está directamente relacionada con la transmisión de enfermedades infecciosas al ser humano. O sea que esa pregunta está muy bien hecha porque sí, efectivamente, el cambio climático, la degradación de los ecosistemas por parte del ser humano es una de las causas de la transmisión de enfermedades infecciosas al ser humano. Pues aplicarnos el cuento. Enrique Royuela, muchísimas gracias. Tenemos una cita pendiente aquí en Almería y en Granada, en los invernaderos y cuanto antes podamos llevarla a cabo será buena señal para todo. Hasta la próxima. Encantado, yo encantado de ir para allá, como siempre. Muchas gracias.